Hola, bienvenidos una vez más a este mi canal, me encanta que estén aquí, oigan, una disculpa por saludarlos con esta facha, pero es domingo de flojera, ya estamos echados el día de hoy, el día de hoy. Déjenme les cuento de qué va a tratar este video, seguramente ya lo vieron en el título, que todavía no sé qué título lo voy a poner, pero en esta cuarentena hemos sufrido mucho de los pies, y creo que no somos los únicos, porque por ahí vi en Twitter y vi en otras partes que la gente está batallando con los pies esta cuarentena. Aquí mi compadre tiene un problema más grande que yo, que suenan, o sea, sus pies suenan en la noche con las sábanas, rasposos, rasposos. Es que hemos abusado de la Champions de cuarentena. No, pero mal, o sea, de verdad, tiene pies de pérpica piedra, entonces, no, déjenme que se los enseñe. De verdad, ahorita no se ven tan feos, porque se los acaba de lavar y de secar, pero vean eso, o sea, literal, raspa con las sábanas, raspas. A ver el otro. No, hombre, qué bárbaro, o sea, qué oso. Bueno, el punto de esto es que me acordé que tenía guardada por ahí unas mascarillas de pies que me enviaron de Sally. Las dos son de Sally, son de diferentes marcas, pero son estas y pues vamos a probarlas para ver si es cierto, a ver si nos dejan los pies de porcelana. Son peelings, o sea, se despegan, no sé, no salgan, nunca he utilizado algo así. Esta es una, Food Peeling Pack, y esta es otra, Peeling Socks. Es de, las dos son de Sally, pero pues vamos a ver de qué se trata esto. A ver, bueno, entonces. Claro que entiendes, pues aquí le cortas, ¿no? Segurísimo. Las manos allá. No se tiene que meter esto aquí en Pluck, dentro. El pie. Por eso, pues, si se meteslo, pues está cerrado. Sí, o sea, lo metes aquí, Pluck. A ver, andale, córtale. No estoy apretando. No puede levantar en la pierna. ¿Se siente qué? Luego esta. ¿Qué es eso? Ah, para apretarlo. Esta. No la llegas, Pacheco. No, o sea, te urge bajar esa panza. Ay, por favor, que funcionen. ¿Y ya? Una hora y media. Estos son los míos. Entonces lo corto por la mitad. Y ahora nos vamos a poner mascarilla. Esta es una de mis favoritas. Es de Ajal. Es natural. Y es antioxidante, anti-edad, regenerativa. Tiene propiedades anti-acne. Y ya es nutritiva para tu piel. Está muy rica. Entonces, Pacheco, ¿nunca se ha puesto una mascarilla? Hoy es el día. Esta es así. Huele deli. O sea, como muy natural. Y la voy a aplicar con mis deditos. No la voy a aplicar como mascarilla y no como tanto exfoliante. Es que me pongo eso. Claro. Sí te lo vas a poner. Híjole, se siente deli. Te va a encantar. ¿Me estás mandando besos? ¿Qué trae mamá en la cara? ¡Ay, te amo! ¡Ay, te amo tanto! O sea, vean la diferencia. ¿Te vas a dormir en frente? ¿No te lo pusiste todo? Ya está, está bien. Déjame te pongo tantito más, please. No, 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 está bien. A ver. ¿Qué tiene tu papá en la cara? ¿Y mamá? Ey, pélame. ¿Qué tiene mamá en la cara? No lo puedes creer. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te ríes? Qué chistoso se ve papá, ¿verdad? La, 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 la. La, 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 la. Nos quedamos viendo una película. La máscara y llentería se queda menos tiempo, pero pues ya pasó la hora y media. Yo me tuve que parar y se me rompió uno de los cantitines, entonces no sé si voy a hacer el mismo resultado. Ya nos vamos a enjuagar. Pero es mejor en su siesta, nosotros viendo película, que domingo es tan más perfecto. Bueno, vas tú primero a lavarte los pies. A ver, vamos. A ver. A ver. Pues ya no sabemos. Ay, hijo de su patita de bebé. Oye, ¿se siente rico, no? A ver. ¿Se siente rico? No, no, no. Pues sí. Por favor. A ver. Se quería lavar la cara con jabón de las manos. Está loco. Nos vamos a lavar la cara con este jabón. ¿Qué tal sientes la cara? Está muy deliciosa. ¿No sientes diferencia o qué? No sé. ¿Se siente delirio? Mi amor, te quedó todo en la papada. Mira, cara de bebé. Deli. Deli. ¿Me vamos a chavo? Claro. Deli. Deli. Yo sí siento delirio desde un guambo. Ay, no me he hecho. Todo, la patillona. Fíjate. La patillona. Ay, ¿se siente delirio? Deli. ¿No sientes diferencia? Sí, siento deli. Ay, ya, deja de ser sarcástico. Ay, se me parece que se me hace el jabón. Ay, me lo dañé demasiado. Ojo, ahí está delirio. Estoy jugando otra vez que el club. ¿No sientes delirio? Súper delirio. Ya. Ah, porque me estás preguntando. Debo decir sarcástico, dime de verdad. Sí, sentí deli. Deli. Sí, sí, sí. ¿Se siente bien rico el jabón? Deli. ¿Por qué te hice espuma? Porque tengo barba. Sí, también. Los bigotes se te está haciendo espuma. Deli. Deli. Sí, está bien rico este. Por favor. Perfecto. Creo que sí es para eso. No hay que ver así. Sí, sí que es para... Para las rodillas. Con las encilas. Ajá. ¿Por qué no sentiste deli? Deli. Sí, deli. De... Deli. Siento deli. Pies de seda. Cara de seda. Crema de caviar. Caviar, eso huele. Un pescado. Ajá, sí. Es que Pacheco se pone en la cara, en la crema del cuerpo. Ya le dije que le voy a dar una crema para las arrugas. No, hombre, ya te ves de 15. Sí, bueno, de 20. Es para deli y este que me voy a dar. Para deli. Y ya, te pusiste súper poquita. No, ya va con eso. A ver, déjame verle la carita. A ver. 20 años. ¿Ya? Pone, gorda. Pues ya nos quitaron la película. Pero yo siento mi cara deli. Los pies los siento súper suavecitos. Pero estamos leyendo que se nos van a descarapelar a lo largo de los qué? De la semana. De la semana. Entonces, pues les vamos contando en nuestras historias de Instagram a ver cómo nos quedan las patas. Pero a ver, hazle zoom a tu pie a ver cómo se ve la diferencia de antes y después. Ay, marrano. Espérate, no. Déjame grabar diferente. Vea mi cara. Siento la cara bien bonita. Mi cara. Tele. A ver tus pies. Y tú, mi amor. Hola, tíos. Pues siguen igual de horribles en los pies de Pacheco. A lo mejor ya cuando se les caga. No, Pacheco, tú eres un pedicure. O sea, ¿qué vamos a hacer con tus pies? ¿No lo sientes más suave? O sea, palijarme las uñas. Sí. ¿No lo sientes más suave? ¿Sí lo sientes más suave o no? O sea, sí. O sea, se siente súper delito. Ya. ¿Por qué no puedes hablar en serio? No, hombre. Están todos rasposos. Qué feos. Pues bueno, oigan. Chequen las historias de Pacheco en el transcurso de la semana a ver si se mejoran sus patas. Y pues los míos. Pues igual. O sea, no tenía tanta bronca. Yo sí lo siento mejor. Yo sí lo siento más suavecitos. Pero pues en teoría todo esto se nos va a caer. Entonces vamos a ver en el transcurso de los días a ver si es cierto. Nunca pensé hacer un video de pies. Ay, menos. Enseñar nuestros pies. Así, en esas condiciones. Qué horror. Pero bueno, la cara quedó bruta. Deli. Me puse mi contorno de ojos de la Mer. Que acabo de comprar. Y cállate que ya me siento 15 años menos. Y me mandaron la crema de muestra de la Mer, que también me encantó. Entonces me puse esta. Para probarla. Y sí, sí, está muy buena. Pacheco, se puso caviar. Y me puso una de caviar. Mira qué bonita. Así te ve la cara. Sí cambiaste. Oye, 25 años tengo ya. Lo mejor de todo es que como que te tocas y se siente deli. Ya, Pacheco, habla en serio. Sí se siente deli, ¿no? Se siente bien deli. Sí se siente bien deli. Sí se siente bien deli. Sí se siente bien deli. Me va a la misma edad. Te brilla. Así es que debería de ponerte el de los puntos negros. Otro día. Pues bueno, eso fue todo para el video de hoy. Este es un domingo con los Pacheco. Domingo anormal. Lo normal hubiera sido... Carne asada. Ya recasa. Pero hicimos carne asada y viernes del sábado. El sábado antes ya. Hoy descansé. Ya pedimos unas Jack and Ride por Uber Eats. Pero bueno, nos vemos el próximo video. ¡Los amos! Síganos en nuestras redes sociales. Dejen su comentario abajo. Suscríbanse, compártanlo. Activen las notificaciones. Dale manita arriba. Escríbanse. Dale manita arriba. ¡Los amo! Bye.